la máxima estafa al orden legal, a la democracia y a la Constitución de la que hayan tenido memoria los argentinos. Una vez dicho esto, una vez asumido el papel de conspiradores, pasemos a hablar de lo importante, de lo significativo, de lo que vale la pena, de lo que nos tiene reunidos aquí, de lo que genera la necesidad imperiosa y impostergable de un debate en torno a la Constitución. Cómo pensarla, qué hacer con la Constitución, si es necesario reformarla, si no vamos a volver reformistas de la Constitución, o si de un modo más radical, más revolucionario, si ustedes quieren, aspiramos a una nueva Constitución, porque no es lo mismo reformar una Constitución que ir hacia una nueva Constitución, incluso se le ha dado a ese camino y a ese punto de llegada también la idea de lo emancipador, una Constitución que sea emancipadora. ¿Qué significa esto? ¿Qué dilemas? ¿Qué problemáticas? ¿Qué conflictos? ¿Qué cuestiones centrales en la Argentina actual se pueden comenzar a discutir o se pueden seguir discutiendo? Si ponemos en nuestra agenda, en el espacio público, nada más ni nada menos que el debate, la discusión en torno a la Constitución. Esto también hay que señalarlo. La Constitución no es un texto revelado, no es palabra de Dios, no es un enigma, no es un misterio encerrado y guardado bajo cierres sellos que sólo podrán descifrar los conocedores, los eruditos, los adivinos, los profetas o los conjurados. La Constitución es una construcción histórica, lo decía muy bien el gallego recién, es una construcción política, tiene que ver con relaciones de poder, libertad, tiene que ver con formas y matrices ideológicas, tiene que ver con construcciones filosóficas, tiene que ver con prácticas sociales, tiene que ver con modos de definir y de construir mecanismos de dominación o de libertad, tiene que ver con lo que se incluye y con lo que se excluye. Leer la Constitución, intentar entender aquello que se inscribe en el interior de una Constitución es al mismo tiempo comprender lo que ha quedado afuera y por qué ha quedado afuera de una Constitución aquello que efectivamente es invisibilizado, silenciado o excluido. Una Constitución es una relación de fuerzas, tiene que ver con un momento histórico, habita en tiempo la Constitución, es hija de una época, es hija de un espíritu de época, pero es hija también de aquello que determina las condiciones de un espíritu de época. No es hija de la universalidad de una época, no es hija de la igualdad de una época, sino que en la mayoría de los casos las Constituciones han sido el producto de litigios, de conflictos, de excepcionalidades, de imposiciones, de violencias, de dispositivos de dominación. Y esto implica que para discutir el presente, para pensarnos en el presente, para pensar la necesidad de una Constitución, tengamos también que hacer un ejercicio fundamental de memoria histórica, memoria política, memoria jurídica, memoria social, memoria de la violencia también, porque si no, no podríamos entender la significación o las significaciones que en cada momento, en cada estación de la vida de los argentinos, ha ocupado determinada concepción que cristalizó en cada una de las Constituciones que hemos sabido construir, que hemos sabido padecer, o que de alguna manera han marcado onda y profundamente los itinerarios de la vida nacional. Cada una de estas Constituciones...